Buenos días, buenos días, buenos días a toda la República Dominicana, el sol de la mañana una vez más desde el Congreso Nacional en ocasión de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader que sería su tercera rendición de cuentas en la conmemoración del 179 aniversario de nuestra independencia Buenos días a todo el equipo del sol de la mañana, doña Consuelo, a Pedro Jiménez, Virgilio, Eury Cabral y los otros miembros del equipo que esperamos que se vayan pues incorporando nosotros como siempre una cobertura lo más completa sobre todo lo que ocurre aquí pero también pendiente de lo que ocurre en el país y cómo se reacciona frente a lo que diga hoy el presidente Luis Abinader, esperamos que sea un discurso más corto de lo habitual estos son unos discursos de dos horas y media, de tres horas entonces el presidente sé que junto a su equipo ha estado haciendo un esfuerzo por reducir el discurso y además hacerlo lo más entretenido posible algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos con el discurso sobre el estado de la unión entonces aquí estaremos conversando con los legisladores de la oposición del gobierno con distintos funcionarios y con distintas personalidades de las que se dan cita en el día de hoy este acontecimiento por lo que se ve en los alrededores el tema de la reelección pues matiza esta actividad porque ya se advierte que en todos los alrededores habrán pues miles de personas probablemente respaldando al presidente Abinader es decir que esto pinta a plataforma para afianzar la repostulación del presidente Luis Abinader a propósito de la conmemoración decir algunas cosas sobre la conmemoración y sobre todo exhortar a los dominicanos a que conozcamos nuestra historia sobre todo aquellos que creemos conocerla que al creer que la conocemos entonces no la estudiamos y nos limitamos a una serie de cuestiones que nos hacen muy agiográfico y poco crítico en el enfoque realmente de nuestra historia sobre lo que conmemoramos en el día de hoy que es el 179 aniversario de la separación pues hemos tenido siempre una digamos un relato que parte de la fundación de una sociedad secreta que empujó todo el movimiento que nos conduce a nuestra independencia y es cierto que existió esa sociedad secreta que la fundó Juan Pablo Duarte y que esa sociedad secreta fue clave en todo el proceso pero no existió una sociedad secreta cuando menos existieron cuatro sociedades secretas que trabajaban en lo mismo con visiones distintas con visiones distintas entonces entre esos cuatro movimientos cuatro sociedades secretas o cuatro partidos aunque ninguno estaba formalizado como partido eran más bien movimientos eran movimientos entre esos cuatro movimientos pues destaca uno que era pro español movimiento pro español encabezado por el padre Gaspar Hernández un sacerdote peruano y de ese movimiento también formaba parte Pedro Paimes entonces lo que aspiraba ese movimiento era a producir la separación de Haití y en cierta medida buscar un endoso un protectorado con España entonces ese era el movimiento de los pro españoles había un movimiento que era pros inglés ese movimiento pros inglés su principal figura era un comerciante próspero de las matas de Farfán apellido Pimentel él pudiéramos decir que encabezaba el movimiento pro inglés había otro movimiento muy identificado con Francia ese movimiento la principal figura de ese movimiento era Buenaventura Báez y entonces estaba el movimiento de los colombianos que es el que llamamos la Trinitaria que lo encabezaba Juan Pablo Duarte este movimiento el de la Trinitaria después que su líder su mentor se ve en la obligación de irse al exilio para protegerse de la persecución de Charles Gerard este movimiento se fracciona en dos en dos corrientes una corriente que la encabeza el Francisco de Rosario Sánchez y Vicente Celestino Duarte el hermano de Duarte y otra corriente que la encabeza Ramón Matías Mella la de Vicente Celestino Duarte y Sánchez era una corriente que abogaba porque los colombianos o los trinitarios se adelantaran a los otros partidos para ellos poder establecer el matiz que tomarían los acontecimientos y trataron de conseguir el financiamiento para producir ellos la separación o la independencia lamentablemente no consiguieron los recursos no consiguieron los recursos y digamos que los 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 anchistas los anchistas entonces tienen que acogerse a lo que planteaba Mella que si era partidario de buscar alianza con los otros grupos que estaban trabajando en lo mismo para alcanzar la meta y entonces ahí se dan las alianzas que nos llevan al manifiesto del 16 de enero y que nos llevan a la separación que fue lo que proclamamos el 27 de febrero de de 1844 que es producto ¿no? de esta coalición ya no solo de un movimiento sino de varios de los movimientos que buscaban la separación de de Haití hay acontecimientos que es importante consignarlo por ejemplo Francia y Haití en el año de 1900 de 1824 dos años después de la invasión de Boyer pues rompieron las negociaciones que llevaban a cabo para el reconocimiento de la independencia de Haití esas negociaciones pues estaban matizadas por un reclamo que hacía Francia para indemnizar a los colonos o a los grandes propietarios que fueron desplazados por la revolución haitiana entonces Haití paralizó las negociaciones de 1824 porque Haití le exigía le pedía a Francia que para el pago de la indemnización compensatoria el tratado tenía que incluir la parte española es decir que Haití aspiraba a que Francia le reconociera el dominio total de la isla en el 1824 y por eso se rompieron esas negociaciones se paralizaron Francia se negó porque decía que legalmente no era una era una era una posesión ligada a España que ellos no podían ponerla formar parte de un acuerdo con con Haití y finalmente fue en el 1825 que se suscribió este acuerdo de 150 francos que pagaría el gobierno haitiano 150 millones de francos que pagaría el gobierno pues haitiano a Francia para que Francia reconociera su su independencia y entonces posteriormente Boyer emitió un decreto donde establecía un impuesto a ambas en ambos lados es decir tanto en la parte este como en la parte oeste de la isla para cubrir esa esa deuda y desde luego que ese sería uno de los de los primeros grandes inconvenientes que va a tener Boyer aunque hasta su desclive hasta su desclive en mucho tiempo después no sería posible su su derrota como se aprovechó todo este movimiento que se articuló en la República Dominicana o en lo que después sería la República Dominicana aprovechando esa reforma y esa crisis que se dio y que terminó con el régimen de Boyer y que fue el vacío político que nosotros aprovechamos para producir la la proclamación un día como hoy 27 de febrero pero de 1884 fueron traídos al país los restos de el padre de la patria y sepultados entonces en la catedral de de santo domingo un día como hoy en 1884 se escucharon por primera vez las notas del himno nacional no era todavía reconocido como himno nacional pero si la dictadura de Ulises Heró permitió que se interpretara por primera vez y justamente fue a recibir los restos del padre de la patria que se interpretó por primera vez se interpretaron las notas del himno nacional dominicano G Assessment glwear increïble Rosstick Gfelt